El ex canciller Jorge Castañeda, calificó a José Antonio Mead, como el candidato de la complicidad de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los regímenes más corruptos y sanguinarios de la historia moderna de México. Durante un debate transmitido por Foro TV, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox, dijo que lo que debe interesar es saber, qué es lo que representa Amir, quien acaba de renunciar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para registrarse como precandidato del PRI a la presidencia de la República. La manera en que el PRI escogió a su candidato, a mí me parece que al final del día es asunto del PRI. Así son los PRIistas, no se les puede pedir otra cosa y es muy su derecho, en mi opinión, sé que mucha gente no la comparte, es muy su derecho escoger al candidato suyo como se les da su regalada gana, es decir, que el presidente en funciones lo escoja. Lo puede adornar de una manera o de otra, que sea una pasarela, que sea una semiprimaria como en 99, pero al final del día escoge el presidente y es muy su asunto. Que la CTM o lo que queda de la CTM, en efecto, como dice Héctor, diga que siempre fue Mead. O sea, cuando Mead nació, en la cuna ya era el mejor bebé. O sea, eso se vio, hay un concurso del mejor bebé en el hospital donde nació y la CTM comprobó, pudo saber y ver, que era el mejor bebé. O sea, sin la menor duda, en la graduación de prekínder a kinder, ¿quién fue el primer lugar según la CTM? Mead. Bueno, es su derecho y lo pagarán o no lo pagarán en las urnas, Leo. Ahora veamos el tema, supongamos que es impecablemente honesto en lo personal Mead. Sí, o sea, él es perfecto. Ok. El problema no es eso, el problema es la complicidad. Solo pensando en voz alta, y los anoté ahorita, tengo algunos casos complicadones de sus pasos diversos por todas las secretarías de Estado que presumía Videgaray el otro día, y no van en orden cronológico. Cuando llega a Cedesol, Mead, después de relaciones, todos sus colaboradores dijeron en privado y casi en público que encontraron un tiradero monumental de corrupción de Rosario Robles. Que se robaron hasta los ceniceros. Lo decían ellos. Y si me obligaran, darían nombres. ¿Qué hizo José Antonio Mead? Nada. Una parte importante de los 100 millones de dólares que se le entregaron a Josefina Vázquez Mota y a Juntos Podemos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pasaron por relaciones cuando Mide era secretario. Parte en 2013 y sobre todo 2014 y parte de 2015. Son 100 millones de dólares. De nuevo, no se los chingó Mead, se los chingó Josefina. Pero yo sí he estado ahí y créeme, si pasaran por mi escritorio 100 millones de dólares, sí me daría cuenta. Ya empezaron a circular hoy las fotos de todos los abrazos de Mead y Javier Duarte de Veracruz. ¿Por qué? Porque en el 2012 cuando Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, Rubiel Ávila, le entregaron enormes cantidades de dinero de sus gobiernos estatales a la campaña de Enrique Peña Nieto, quien era el secretario de Hacienda de Calderón y que por cierto, con toda honestidad, confesó que votó por Peña, aunque trabajaba para Calderón, José Antonio Mead. La estafa maestra que con toda razón Héctor ha subrayado como un enorme acto, un enorme cofre de la estafa maestra. ¿De dónde viene el dinero de la estafa maestra? Pues de la Secretaría de Hacienda. La campaña del Estado de México de Alfredo del Mazo, que todos dijimos que enormes cantidades de dineros del erario fueron a parar a esos cofres para la campaña. ¿De qué cofres? Pues en principio el único cofre que hay, el último cofre y el único cofre es el de Hacienda. No quiero aburrirlos con esto. ¿De todo esto Mead no sabía nada? No sé si pueda deshacerse de la envoltura de la complicidad o por participación o por lo menos conciencia de todo lo que ha sucedido. Eso no es artificial. Puede deshacerse de la CTM. No sé si se pueda deshacer de Odebrecht y de lo que el SAT sabe de Odebrecht y que por tanto Mead sabe y supo y no hizo nada al respecto. De eso no se puede deshacer. Yo sí creo que no importa lo que nosotros aquí, a pesar de nuestro público ya que es universal, pero a pesar de nuestra audiencia universal, la verdad no cuenta tanto como lo que digan López Obrador y Ricardo Anaya cuando estén en campaña. Los medios no van a poder callarlos a ellos. Eso se podía antes. Ahora ya se puede. Los medios no van a interpelar a Mead con estas cosas porque sí hay una complicidad también de muchos de los medios con el PRI, con el gobierno y con el empresariado, sin duda. Pero es muy difícil callar a los candidatos adversarios. Y esto que estoy diciendo yo, o sea, López Obrador tiene una lista diez veces más larga. Sin hablar de la complicidad con las demás cosas que no son de corrupción, pero pues que son de sangre. Este es el sexenio más sangriento de la historia moderna de México. Jorge. Entonces parecería que bajo ese argumento, no importa quién hubiera puesto Peña Nieto como candidato del PRI, todos van a tener esa pesada lápida encima de ellos. No importa. Exactamente, absolutamente, absolutamente, y siempre lo he pensado, el candidato del PRI es Peña Nieto. Punto. El que va a estar en la boleta es Peña Nieto. Punto. Por su parte, el expresidente de México, Vicente Fox, elogió a José Antonio Meade. Y dijo que en momentos de incertidumbre, el exsecretario de Hacienda llevará a México por el camino correcto, y dará continuidad a las políticas exitosas de Enrique Peña Nieto. A través de un video difundido por la cuenta de Centro Fox en YouTube, Vicente Fox afirmó que Meade podrá liderar a la nación hacia el futuro, y que el país no necesita políticos populistas y demagogos como López Obrador, quien no podrá sostener su posición de cara a las próximas elecciones. Quiero que se sepa que la mafia del poder se siente que no van a poder en la elección del año próximo y que la mafia de Argentina, que no van a poder en la elección de México. Y que no van a poder en la elección del año próximo ocurrido por el año próximo. Ayer confirmaron el destaque al que ahora quiere imponer al nuevo pique, al nuevo pelea, a mí. que necesitamos de esta campaña, no van a imponer a un nuevo PNL, a un nuevo ticket en nuestro país. Han hecho mucho daño los traficantes de imprensa, los que se creen amos y señores de México, imponiendo a presidentes de la República, ya no hicieron a la mala al imponer a un PNL, a un tigre, como Felipe Callarón. Causaron mucho daño, convirtieron al país el dulce del entero. Ya también impusieron otro PNL, a otro tigre, a Peña Nieto. Y miren cómo está nuestro querido México, impera la corrupción. Hay mucha pobreza, mucha inseguridad, mucha violencia. Y ahora tienen a otro PNL, a este señor, mi, este señor y típico. Pues ya no, ahora va a ser el pueblo el que va a elegir al próximo presidente de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!